¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica. En este caso vamos a hablar sobre la película Benny Loves You. Una película que es del año 2019, pero que parece que está saliendo ahora un poquito a flote. Y la verdad es que me apetecía verla porque ya sabéis que es de... bueno, si no lo sabéis os enteraréis ahora. Es de muñecos o peluches asesinos y ya sabéis que eso a mí me tira bastante. Así que vamos con esta crítica. Voy a hacer spoiler en algún momento. Pocos, ¿vale? Pero haré algún spoiler, así que si no la habéis visto, pues ver la crítica después de verla. O simplemente, bueno, lo que voy a decir tampoco es... además es una película muy ridícula. Pero en fin, lo que queráis. Vamos con la crítica de Benny Loves You. ¡Comenzamos! Benny Loves You. Una película que desde que vi su tráiler, la verdad es que me pareció que iba a ser una película bastante divertida. Y de estas que hay que ver sin tomárselo muy en serio, con unos efectos bastante cutrillos. Me ha llamado la atención sobre todo el gran trabajo de Carl Holt. Y me diréis, ¿quién cojones es Carl Holt? Vale. Carl Holt es, digamos, el hombre orquesta de esta película. Es el director, el guionista. También es el que lleva el tema de la fotografía junto con otra persona, John Bowie. Y también es el actor principal. Es el protagonista de esta película, Jack. Es, como digo, el hombre orquesta. Es un yo me lo guiso y yo me lo como. Obviamente hay mucha más gente trabajando, ¿no? Pero me ha sorprendido que casi todo es de él. Y oye, es una película que podríamos decir de bajo presupuesto, pero los efectos especiales no están nada mal. De momento os voy a contar la sinopsis, como hago siempre en las críticas, que es que Jack está tratando desesperadamente de encontrar un nuevo comienzo en su vida. Pero cuando tira su querido juguete de la infancia, Benny, se da cuenta que eso solo puede terminar en muerte. La película es bastante extraña, sobre todo al principio. Porque empieza con alguien que no tiene nada que ver con el protagonista ni con lo que va a pasar después. Estamos viendo el caso de una niña en la que un oso de peluche suyo cobra vida y se la carga. Después ya pasamos al tema de Benny. Yo creo que aquí falta explicar alguna cosita en lo que es en la película, ¿no? El por qué renacen estos muñecos o lo que sea. Sin que vemos cómo nacen, pero es un poco raro. También el tema de que Jack de pequeño ve a un demonio en un pasillo y tal y cual. Y tampoco sabemos si eso está relacionado con que Benny esté vivo o no. Lo esencial de esta película es que cuando la vayáis a ver, no esperéis ver una película seria de terror rollo muñeco diabólico o algo así. No es una película que se tome en serio, como muchas veces sí ha hecho Chucky, sobre todo en la primera y segunda película. Es una película que sabe perfectamente que lo importante es ser ridícula. Ridícula hasta el término de ver cómo la utilización de un perro. Benny tiene una mini trama con un perro que también involucra a Jack y se ve claramente que es un puto peluche cuando el perro ya está muerto y cuando lo utilizan en esas escenas. Es un puto peluche y se ve clarísimamente, pero tampoco quieren ocultarlo. A lo que me refiero es que si vais a ver la película, mirarla pensando en eso. En que no vais a encontrar una película seria ni nada de eso. Es una película que desde el principio te deja claro que aquí vas a pasártelo bien, que aquí no tendremos un guión de la hostia y que muchas de las cosas que vamos a ver son absurdas, estúpidas y por ende divertidas. Por tanto, la película cumple su función de ser una película bastante entretenida. Mi mayor pega quizás es para la banda sonora en este caso, que me parece algo repetitiva. No me ha terminado de convencer la banda sonora, pero por lo demás, bueno, tenemos actuaciones estúpidas. Hechas a posta realmente, o sea, son actuaciones muy estúpidas, muy mal hechas, pero que considero que están hechas a posta porque así lo requiere el personaje. Quizás el que más destaca es Carhold, el personaje protagonista que hace de Jack. Es el que más destaca y quizás el que más se puede tomar en serio. Pero el resto, bueno, él y la personaje protagonista, en este caso Claire, que es el interés romántico de Jack. El resto de personajes son absurdísimos y quieren que mueran desde el primer momento, lo cual es un punto a favor. El tema de Benny. Bueno, Benny en este caso es el muñeco asesino que tenemos. Es un conejo de peluche que se nos cuenta desde el principio, que es el peluche de la infancia de Jack. Este peluche cobra vida cuando Jack decide tirarlo a la basura para hacer un cambio en su vida. Un cambio que en principio es para que su vida vaya mejor, porque bueno, sus padres han muerto de una manera hiper absurda y ahora pues tiene deudas que pagar y demás. Y en su trabajo pues también va mal porque lo quieren echar, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es el típico personaje que todo le sale mal y que necesita un cambio en su vida. Y el cambio en su vida va a peor en vez de a mejor como en otras películas. Benny cobra vida cuando es tirada la basura y desde entonces lo que hace es proteger a Jack, sobre todas las cosas, ¿no? Esta película, y los que la habréis visto quizás estéis de acuerdo conmigo, esta película tiene cierto tufillo a aquel guión no utilizado que he comentado en algunos de mis vídeos sobre la primera película de Chucky. Hubo un guión no utilizado en esa película en el que Chucky iba a defender a capa y espada a Andy y que Chucky iba a ser como el alter ego de Andy. Es decir, Chucky iba a matar a todas las personas que estuviesen en contra de Andy o se metieran con Andy o hicieran alguna cosa mal a Andy. En este caso, Benny, de alguna forma, hace eso por a la inversa. Es decir, ¿por qué digo a la inversa? Porque en este caso hace como un mix. No solo mata a las personas que están puteando a Jack, como es el caso de la persona que le dice que le van a amargar la casa si no paga, sino que también, como Benny loves you, es decir, como Benny te quiere, Benny no quiere que Jack quiera a nadie. Entonces, todas las personas que Jack quiere, Benny se las va a cargar porque si Jack quiere a alguien más que no sea él, pues Benny queda afuera. Y él no quiere eso. Entonces es una mezcla de, por un lado es un alter ego, pero también es como Jack es solo mío y me cargo a todo el mundo que Jack quiera. Eso es una putada, pero es realmente como actúa el muñeco. El muñeco es muy gracioso, no tiene un diálogo propio, es decir, las únicas frases que dice el muñeco son las frases que tiene el propio muñeco. Igual que tiene Chucky, la de quiero ser tu amigo, me gusta que me abracen y tal, pues este también dice abrázame más, quiero jugar contigo, Benny te quiere y todo eso. Son las únicas frases que dice y luego unos soniditos bastante graciosos. Y es bastante gracioso porque mientras mata está haciendo esos sonidos. Entonces es súper gracioso. Los efectos especiales me han gustado bastante. El efecto de cómo está hecho el demonio, que aparece muy poquito, pero está muy bien hecho. El efecto de los movimientos del muñeco. Es verdad que a veces se nota un poco el croma y que está todo superpuesto o que hay alguien que está moviendo el muñeco así y tal. Pero en general son unos efectos bastante guays. Y no solo vamos a ver a este muñeco. Hacia el final de la película nos muestran otros muñecos. Muñecos que se enfrentan a Benny, muñecos que se enfrentan a otros personajes. No sé, está bastante bien. Benny, a pesar de no tener ninguna facción en la cara. Es decir, no pasa como otros muñecos, como en La Venganza de Pinocho, Dolly Dearest o Chucky mismo. No pasa como estos. Es que estos muñecos, como tienen vida propia, van teniendo diferentes facciones en la cara. Expresiones y demás. Benny no. Benny siempre es un conejo con la boca abierta y los mismos ojos. Siempre. Y con un sonido que sale de su caja de voz. Pero es que aún así es bastante expresivo siempre. Y lo han hecho de una forma que la verdad es que es muy carismático. A pesar de que, como digo, el muñeco no tiene ningún tipo de expresión en su cara. Y eso es genial. Las muertes están bastante bien. El problema de estas muertes es que en su mayoría son bastante falsas. Se ven clarísimamente que son muñecos. Pero creo que para lo que habrá costado esta película, que será bastante poco, no he indagado sobre ello. Pero para lo que habrá costado esta película, la verdad es que está muy trabajada. No esperéis una película de terror, obviamente. Esto es una comedia pura y dura. Tampoco diría que es una comedia gore porque es verdad que hay escenas de sangre y que hay algunas muertes que tal. Pero yo no lo considero gore. Es una comedia con sangre, una comedia disparatada que no se toma en serio a sí misma y que es buena para pasar un buen rato. El tema de la sangre es una sangre que se nota clarísimamente que es un sirope. No te puedes creer que es sangre en muchos momentos. Hay escenas súper absurdas de muerte. Hay un empalamiento en el que empieza a chorrear sangre extrañamente. La muerte de la madre es absurdísima. Cayéndose de cabeza en unos pinchos de tortilla y muriéndose es absurdísima. Pero oye, la película está entretenida. Yo esta película la recomendaría simplemente por eso, para pasar un buen rato. Como he dicho al principio de esta crítica, si queréis verla, verla pensando en eso, en que no se va a tomar en serio a sí misma y de que es una comedia. No esperéis nada de terror oscuro. Hay actuaciones muy absurdas, situaciones muy absurdas, muertes muy absurdas. Pero merece mucho la pena por el personaje de Jack y cómo se comporta al ver que el muñeco está matando a todo el mundo. Benny es increíble a pesar de, como digo, no tener ningún tipo de expresión. Es súper carismático. No sé si este Carl Holt tendrá intención de continuar o no esta película y que se convierta en una saga. Pero desde luego que como película es bastante entretenida, yo me lo he pasado bien. Obviamente no le voy a dar una nota muy alta porque se notan muchísimo los muñecos de la gente al morir, la sangre falsa, algunos efectos especiales son horribles. Pero valoro muchísimo, y bueno, la banda sonora, perdón, que no me ha gustado mucho. Pero valoro muchísimo de verdad que con el bajo presupuesto que haya tenido consiga tener una apariencia bastante decente y que oye, se convierte en una película muy divertida. Así que mi nota en este caso va a ser de un 6,5 más tirando al 7, porque creo que se lo merece. Yo me lo he pasado muy bien. Benny es la hostia. Benny es genial. Ojalá con más presupuesto esto convierta algo serio, aunque igual en serio le quita un poco la magia que tiene esta película. Pero de verdad que yo me lo he pasado bastante bien. Benny es genial. Y para una tarde que no tengáis nada que ver, yo por mi parte la recomiendo. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido mi crítica y opinión sobre la película Benny Lovedew. Una película de peluches asesinos, concretamente un conejito asesino, que la verdad es que es bastante graciosa, que no se toma en serio a sí misma y que eso es lo mejor que tiene. Está entretenida para... Si no tenéis nada que ver un fin de semana, pues adelante. Por mi parte nada más, dejadme en comentarios qué opináis sobre esta película, si es que la habéis visto o si tenéis ganas de verla. Ya sabéis que en los vídeos os podéis llevar un saludito por comentar el vídeo anterior, así que en el próximo vídeo lo tendríais. Por mi parte nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.